El cambio climático es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos el siglo XXI. Conscientes de esto, hemos asumido metas muy ambiciosas en nuestros instrumentos de planificación estratégica, tales como el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y el Plan Nacional de Descarbonización. Para complementar todos los esfuerzos que hacemos a nivel país, hemos contado con el apoyo al multilateralismo, para lograr las metas del Acuerdo de París y también de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos contado con el apoyo a la Unión Europea como un socio estratégico y hemos trabajado en el programa Euroclima Plus, particularmente en temas como gestión de desastre, gestión de la urbana, en ecosistemas, gobernanza climática y también nos hemos beneficiado de apoyos técnicos que establecen en programas centroamericanos tales como el precio social del carbón. Es muy importante continuar trabajando de manera coordinada a las diferentes instituciones del país, que la cooperación se alinee a lo que son las prioridades nacionales. Por eso trabajamos de manera conjunta el Mideplan con el Ministerio de Ambiente y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar seguimiento y orientar Euroclima Plus. ¡Súmate! Es tiempo de actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!